Ricardo Moreno lleva muchos años trabajando en el mundo del jazz y de la guitarra flamenca... ...con algunos de nuestros mejores músicos. Ahora recientemente ha presentado un disco nuevo, se llama Marekai. Marekai significa en cualquier lugar, en nuestra lengua, en la lengua romaní, la lengua gitana... ...y es un homenaje que yo hago a mis ancestros. Yo escogí los palos que más me han marcado desde pequeño, como por ejemplo la soleada, las cantiñas... ...que las cantaba mucho mi abuela, las bulerías, los tientos, los tangos... ...y después me he dejado volar un poco por lo que yo he ido viviendo a través de mi experiencia con la música... ...y de mis compañeros y de los viajes que yo he hecho por el mundo. Entonces, claro, hago unas cantiñas, pero unas cantiñas desde mi punto de vista... ...que soy un gitano, que ha nacido en Lebrija, que ha vivido medio año en Nueva York... ...que se ha ido a Venezuela, que ha trabajado en Roma con artistas contemporáneos... ...pues mis cantiñas no pueden ser como las cantiñas de mis primos... ...que son calor y que están en Lebrija y que no se han movido de Lebrija. Ricardo Moreno nació en Lebrija hace 34 años. Con 11, acompañaba al cante a su familia. Con 20 años triunfó con su primer disco con el grupo de fusión de Ojananá. Desde entonces no ha parado. En muchos locales de Nueva York conocen bien la guitarra de este gitano inquieto. Hoy ha venido al río de Sevilla. Junto a la escultura de Chillida nos deja acordes de su nuevo disco. Nació en Lebrija, pero dice que es del camino. Le puede la necesidad de buscar nuevos lenguajes. Me ha gustado el jam, me ha gustado la música cubana... ...me ha gustado la música de cualquier parte del mundo. Sobre todo la relacionada con los negros y bueno pues... ...en mi familia como gitanos pues he escuchado los cantes de Juaniquí... ...a los toques de Pedro Bacán, a toda la tradición nuestra. Cuando hago música no pienso ni en jazz, ni en flamenco, ni pienso en nada. Pienso en emociones, en sensaciones. Y después las traduzco de una manera flamenca o de una manera jazzística... ...o de una manera contemporánea. Al fin y al cabo son emociones que se transmiten... ...según los patrones que se han escogido en cada parte del mundo. Me quedo con la sensación de salir y entrar y de verte en ninguna parte... ...esa sensación de dónde soy realmente. Y ahí es cuando te agarras a tu ser primitivo... ...y te das cuenta de que venimos solos y estamos solos. Ricardo Moreno cultiva dos lenguajes distantes... ...pero no distintos, el jazz y el flamenco. Dos perlas. Pero ya se sabe que un collar no lo hacen las perlas, sino el hilo. Cuando estoy en Lebrija, estoy influenciado por la parte de Lebrija... ...cuando estoy en Nueva York, me influencia lo que es Nueva York... ...pero un poco menos. Pero cuando estoy en tierra de nadie, sale mi yo natural... ...y es el que yo estoy buscando constantemente para sentirme realizado. Resumiendo y me quedo con esa particularidad de estar en tierra de nadie.